Alpa Noticias presenta Karen Williamson Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Alpa Noticias. Estos son nuestros titulares. Durante el ocurrido del año 2024, la ciudad de Neiva registra 633 casos de violencia intrafamiliar. Cacturado, un hombre de 21 años que habría presuntamente abusado de dos menores en el municipio de Campo Alegre. Sindicatos, en el Huila marcharán el próximo jueves 19 de septiembre en apoyo al presidente Gustavo Petro. En Deporte, una gran fiesta deportiva se vivió en los encuentros deportivos cumplidos en el municipio de Garzón que contaron con la presencia de 16 departamentos. El Colegio Aspain-Juvana avanza en los Juegos Intercolegiados en la disciplina de Voleibol. Al finalizar, el Ejército Nacional logró la incautación de 20 kilos de marihuana en la vereda Panorama del municipio de La Plata. La Fuerza Aeroespacial Colombiana tiene abierta las inscripciones para que los colombianos entre las edades de 18 a 23 años realicen las inscripciones. Buenas noches, bienvenidos a Alpa Noticias. Saludo especial para los televidentes del municipio de Garzón. Un incremento significativo. En la ciudad de Neiva, los casos de violencia intrafamiliar han tenido un incremento de 200 casos más que el año 2023. A la fecha, son más de 636 casos los que se han reportado a las autoridades. La violencia intrafamiliar es un delito de mucha preocupación para la Policía Metropolitana de Neiva. Toda vez que a partir de la convivencia se viene impactando negativamente la seguridad ciudadana. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, a la fecha llevamos en el área metropolitana 633 casos, registrando un incremento en más 202 casos respecto de 431 que se registró el año anterior. Eso es un incremento del 53%. Es una cifra realmente importante. Toda vez que tiene que ver con el conflicto, con lo que sucede al interior de la casa. Los hombres no escapan a estos hechos de violencia intrafamiliar y violencia sexual con un registro de 109 casos durante 2024. Los hombres, también en el marco de la violencia intrafamiliar, en algunos casos, en menor medida, resultan afectados, son ellos las víctimas. Tenemos por violencia intrafamiliar 109 hombres víctimas. También tenemos registrados 13 casos de hombres violentados sexualmente y 579 hombres lesionados, en donde ellos han resultado lesionados producto de la violencia intrafamiliar. Por violencias basadas en género, la Policía Nacional en Neiva tiene un reporte de 1.098 víctimas y 7 homicidios frente a 4 que se habían registrado el año anterior. Uno de esos corresponde a un feminicidio en el mes de abril. En el marco de la ofensiva contra los delitos que afectan la integridad, la libertad y la orientación de niños, niñas y adolescentes, el Departamento de Policía Huila logra la captura en las últimas horas de un hombre que presuntamente habría abusado de dos menores de edad en el municipio de Campo Alegre. En las últimas horas en el municipio de Campo Alegre, unidades de la seccional de investigación criminal lograron materializar una orden de captura contra un hombre de 21 años de edad, el cual es requerido por los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Esta persona es señalada de abusar de dos menores parientes suyos en tercer grado de consanguinidad cuando quedaban bajo su cuidado. Estos abusos se habrían prolongado durante un periodo de ocho meses en el casco urbano de la capital arrocera de Huila. Hemos dado amplia instrucción a todas nuestras especialidades del servicio de policía para generar acciones y volcar toda nuestra oferta institucional con el fin de llegar con campañas preventivas puerta a puerta a los hogares, instituciones educativas y sitios de mayor flujo de personas y así dar a conocer los engaños que utilizan hoy los delincuentes para ganar la confianza de nuestros menores y afectar su integridad. Igualmente, se verificarán las bases de datos y antecedentes para generar la búsqueda y captura de personas con órdenes vigentes, utilizando nuestras herramientas tecnológicas como los dispositivos PDA y lectores biométricos. Pese a que los delitos sexuales durante 2024 presentan una reducción del menos 10%, el Departamento de Policía Huila ha decidido lanzar una ofensiva contra este flagelo. Estudiantes del grado cuarto de la institución educativa María Cristina Arango de Pastrana, sede de Los Pinos, tras un proyecto de aula llamado Salvadores de la Tierra, decidieron intervenir en el humedal de los colores para hacer limpieza y así ayudar al medio ambiente. Estudiantes de la institución educativa María Cristina Arango de Pastrana, sede de Los Pinos del grado cuarto, realizar una limpieza en el humedal de los colores. Estamos haciendo limpieza en el humedal de los colores para tener un mundo mejor y para que no se contamine tanto porque ya que este humedal está tan contaminado de basura, muchas cosas que hay, se ha incendiado, hasta se ha acabado el agua y queremos un mundo mejor. Queremos limpiar este humedal porque está muy contaminado por la gente y vamos a limpiarlo para que sea una vida mejor y encontramos perros muertos, calaver, de iguanas, de animales y queremos limpiar. Nosotros de cuarto hemos querido limpiar el humedal porque hace siete meses o seis meses hemos venido y estaba con agua y estaba sucio, pero ahora que ya han pasado siete meses, ahora está sucio y está sin agua. Hemos venido acá para limpiar los humedales porque está muy contaminado. Han habido incendios, los animales están muriendo por las quemaduras, animales están muertos, quemados, con sus hijos y queremos limpiar todo esto. Hace seis meses estaba contaminado, lleno de agua, habían animales muertos, ahogados y ahora que pasaron seis meses, vinimos y ahora está sin agua y muy contaminado. El mensaje es que nos ayuden a cuidar el planeta Tierra. Hace tiempo habíamos visitado la humedal de los colores y estaba lleno de agua, pero contaminado y ahora que volvimos está seco, mucha basura, porque cuida el medio ambiente y a los animales. Estamos acá limpiando los humedales porque nosotros hemos visitado muchos humedales y estaban secos con basura y entonces venimos a ayudar para que sean como más limpios y que no nos molamos de oxígeno y así. La visita a los humedales genera que los estudiantes vean la importancia de cuidar estos lugares, mitigando el impacto ambiental que se genera al momento de arrojar basura. El próximo 19 de septiembre se estará realizando una movilización en donde participarán sectores sociales que apoyan al presidente Gustavo Petro y a las reformas que tramita el Congreso de la República. El jueves 19 de septiembre sindicatos en el Huila se unen a la movilización que tiene como objetivo respaldar las iniciativas legislativas que fueron propuestas por el gobierno nacional, entre estas la reforma pensional. Este 19 de septiembre nos vamos a movilizar por tres objetivos generales. Uno, se denomina la marcha de las canas para proteger la ley pensional ante la decisión de la Corte Constitucional, que ya hemos visto decisiones contrarias al programa de gobierno. Dos, para seguir respaldando las diversas reformas sociales que están en curso ante un Congreso donde hay mayorías que se oponen al avance de la democratización del país. Y tres, para defender la democracia. Indiscutiblemente el golpe blando avanza desde diversas acciones y nosotros nos corresponde proteger el gobierno que ayudamos a elegir. Junto a los sindicatos, junto a las bases estudiantiles, obreras, porque sin duda la defensa de este nuevo modelo pensional nos va a permitir construir un concepto clave del gobierno del cambio y es la justicia social. Es intentar llegar a esas personas que nunca han tenido la presencia del Estado y que hoy lastimosamente padecen hambre a través de una herramienta básica que es una transferencia monetaria permanente que no se logre quedar estática en el tiempo, sino que además le permite a las personas tener unos mínimos vitales dignos a la hora de ya no poder trabajar ni ser, entre comillas, útiles para el mercado. Los maestros también harán parte de las movilizaciones, manifestando que buscan garantizar una educación de calidad para todos los colombianos. Nosotros como maestros le apostamos a esta reforma porque lo anunciamos desde el 2001 cuando hubo la modificación constitucional de que esa modificación con la cual se calculan los recursos que se destinan para la educación iba a desfinanciar la educación pública. Hoy lo hemos reflejado en que en el estado actual de las instituciones educativas, la falta de personal docente, de administrativo, de aseo, ¿sí? Entonces eso es una necesidad que indiscutiblemente creemos nosotros desde el Magisterio que le apuesta a subsanar una situación que es bastante significativa que es la desfinanciación del sistema. Convocamos a todos los sectores que quieren la paz en este país, a los jóvenes, a los mayores, a las mujeres, a que salgamos a las calles a decir esto que anhelamos, que es la paz. La paz, todos y todas sabemos que se hace con justicia social. Y esa justicia es la que reclamamos a través de esa reforma que se han presentado y que van a estar en debate en el Congreso para que el Congreso entienda que por ese país que representa deben apoyar. Los manifestantes se concentrarán desde las 8 de la mañana en el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera para terminar en el Parque Santander. En Garzón, Pitalito y La Plata se espera que se unan a esta movilización. El miércoles 18 de septiembre a las 8 y 30 de la mañana se estará realizando en la gobernación de Luila una eucaristía rogativa por los incendios forestales. Confiando en el poder de la oración, mañana miércoles en la gobernación de Luila se realizará una solemne eucaristía para pedir que llueva y que cesen los incendios que han devastado parte de la reserva natural del departamento. Sigamos por favor y pidámosles a Dios. Oremos mucho por esa agua que necesitamos. El próximo miércoles a las 8 y media de la mañana va a haber una misa aquí en la gobernación de Luila y los invitamos a todos. Ojalá los que no puedan venir, pues que se conecten, se conecten así sea de mente llorando, orando y pidiéndole a Dios que necesitamos esa agüita aquí en el departamento de Luila. Durante estos difíciles momentos la gestora resalta la solidaridad del pueblo huilense, quienes se han unido a todas las campañas de donación para los voluntarios y organismos de socorro. Tantas cosas que se requieren llevar a esos sitios donde están esos voluntarios, donde están esos bomberos, donde está esa comunidad exponiéndose, pero para tratar de salvar sus terrenos, tratar de salvar esta tierra que es nuestra tierra de estos incendios voraces que nos agobian en estos momentos en el departamento de Luila. Llegamos a los puntos críticos, llegamos al contacto directo a la gente que está sirviendo en esos momentos donde vamos y le damos el hidratante y ellos nos dicen gracias, lo necesitamos, gracias por venir, gracias por apoyarnos. Eso lo hacemos, pero ¿por qué lo hacemos? Porque contamos con el apoyo de todos los huilenses. Para seguir donando lo puede realizar acercándose a las instalaciones de la Gobernación de Luila, hidratantes, agua, panela y alimentos para las ollas comunitarias. Visite nuestra página web www.alpavision.com y encontrarás la revista con información institucional de interés, servicios comerciales y soporte técnico. Y al regreso, espere. El Ejército Nacional logró la incautación de 20 kilos de marihuana en la vereda Panorama del municipio de La Plata. La Fuerza Aeroespacial Colombiana tiene abiertas las inscripciones para los colombianos entre las edades de 18 a 23 años que quieran realizar la incorporación. Y en deportes, una gran fiesta deportiva se vivió en los encuentros deportivos cumplidos en el municipio de Garzón que contaron con la presencia de 16 departamentos. Es momento de hacer una pausa. Ya regresamos. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Super Cristal. Atención usuarios de Garzón. En este mes de septiembre en Alpa Surnef queremos premiar a nuestros nuevos usuarios. Estamos sorteando 5 bonos de 200 mil pesos. Participar es muy fácil. Solo debes estar al día en tu factura, llevarla en nuestra sede en Garzón y depositarla en la urna. Recuerda que estamos ubicados en la calle Octava, número 1161, local NN2-032 en el Centro Comercial Paseo del Rosario. El sorteo se llevará a cabo el próximo 24 de septiembre en nuestro programa Gózate la Semana, en vivo y en directo a las 4 p.m. Los esperamos. Mucha suerte para todos. ¿Quieres asegurar un futuro próspero y lleno de éxito? Únete a nuestra familia de Alpa Surnef y no solo recibirás entretenimiento, sino que también recibirás una alcancía de regalo para comenzar a ahorrar desde ya. No te pierdas esta única oportunidad porque juntos construiremos un camino hacia el éxito financiero. Alpa Surnef, tu aliada en el camino hacia el progreso. Ahorra y gana con Alpa Surnef. Doña Paola, bienvenida a la familia Alpa Surnef. Muchas gracias. Ahora sí soy más feliz porque hago parte de la familia Alpa Surnef. Bienvenida a la familia Alpa Surnef. Muchas gracias. Ahora soy feliz. Ahora soy Alpa Surnef. Don Juan Carlos, bienvenido a Alpa Surnef. Gracias, qué amable. Ahora soy feliz. Ahora soy Alpa Surnef. ¿Quieres empezar el fin de semana con toda la actitud? Entonces, conéctate con Gózate el fin de semana. Bueno, ya era hora, ¿no? El programa donde la diversión y la música se combinan para hacerte pasar momentos inolvidables. participa de los diferentes premios para que tu fin de semana sea realmente especial. No te lo pierdas todos los fines de semana de 10 a 12 del mediodía. ¿Tienes alguna petición, queja o reclamo? Comunícate a nuestro call center al 866-4820. Agilizamos tus solicitudes, te brindamos un servicio oportuno y último en tecnología. Nuestro equipo de profesionales estará siempre a tu disposición. Yo soy el niño y todo el mundo dice que causo muchos estragos. Con la disminución de las lluvias y la presencia de tiempos más secos, empiezas a escasear el agua y los alimentos que son vitales para las comunidades y la fauna silvestre. La sequía provoca el marchitamiento de la vegetación, la aridez de los terrenos y los incendios forestales que afectan la flora y fauna en bosques, selvas, montañas y valles. Por esto es importante almacenar agua para las comunidades, los cultivos y los animales. No taras los árboles que brindan sombra y protege la vegetación. No quemar bosques o pastizales que desencadenan incendios forestales. Y muy importante, cuidar los nacimientos de agua. En la temporada del niño es vital conocer las afectaciones a nuestro entorno para hacerle frente a mis estragos. El niño no es un juego, prepárate y actúa. Ministerio de Ambiente, Colombia, potencia de la vida. Tenemos una gran noticia para compartir con todos ustedes. La familia de Alfa Surnex se expande y estamos emocionados de anunciar la apertura de nuestra nueva sede en Garzón. Gracias a la dedicación y al esfuerzo constante por llevar la mejor velocidad en Internet y Televisión a sus hogares, ahora las personas del municipio de Garzón podrán contar con la mejor conexión. Nos enorgullece ser pioneros en telecomunicaciones y ser una empresa 100% pita. Bienvenidos a nuestra familia de Alfa Surnex. Estamos aquí para ofrecerles la mejor calidad y conectividad para sus hogares. Visítanos en nuestra nueva sede, calle Octava 1161, local NN2032, en el Centro Comercial Paseo del Rosario. Alfa Surnex, el número uno en Internet y Televisión. Haz tu mejor elección. Súper Cristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaldados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Súper Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Neiva. Visita Súper Cristal. Gracias por continuar con nosotros y bienvenidos a toda la información deportiva. La USCO en el año 2024 ha tenido un impacto positivo en materia deportiva, en donde se han invertido más de 975 mil millones de pesos, liderados por la Vicerrectoría Administrativa y la Dirección Administrativa de Bienestar Universitario. La Universidad Surcolombiana apoya a los deportistas que estarán representándolos en los Juegos Universitarios Nacionales 2024, que se realizarán en Pereira y Armenia. La Universidad Surcolombiana para la Vigencia 2024 ha hecho esfuerzos importantes para fortalecer y apoyar el deporte a nivel institucional, tanto de nuestros estudiantes a través de la participación de los Juegos de ASCUN como de los administrativos y docentes. Es un esfuerzo significativo teniendo en cuenta las dificultades económicas por las que atraviesan las universidades públicas. Alrededor de 970 millones de pesos ha sido la inversión que ha hecho la Administración Central en el 2024 por concepto de uniformes, de hospedajes, gastos de desplazamiento, en fin, todo lo que implica la participación de nuestros estudiantes y administrativos en estos eventos deportivos de talla nacional. Fortalecer el deporte hace parte precisamente de esa misión de la universidad, que es formar profesionales íntegros e integrales, no solamente del campo académico, sino también desde el campo cultural, desde el campo deportivo. Esa inversión en materia deportiva se espera que tenga un impacto positivo en calidad de vida de los estudiantes, mejorando su salud física y mental y motivándolos con sus logros y triunfos adquiridos en nombre de un esfuerzo colectivo. El equipo del Colegio Aspaen-Yumaná, en la categoría prejuvenil, buscan llegar a la final en los Juegos Intercolegiados en la disciplina de voleibol. El equipo de Aspaen-Yumaná, de la categoría de voleibol, se ha caracterizado por la disciplina que tienen cada uno de los deportistas, y es que a pesar de que no han tenido tiempo suficiente para prepararse, están demostrando su potencial en los Juegos Intercolegiados. La verdad, esto es el resultado del trabajo que han venido haciendo las niñas. A pesar de venir con tan poco tiempo de preparación, porque nosotros somos el único colegio calendario B que hay en la ciudad, entonces ingresaron las niñas el 12 de agosto y hemos tenido muy poquito tiempo de preparación, porque ellas venían de un receso de dos meses de vacaciones. Entonces, han sido 15 días trabajando fuertemente y pues gracias a Dios hoy se dan los resultados. Y son niñas que tienen bastante disciplina, son aguerridas y algo muy importante que es que les gusta mucho la práctica deportiva, entonces así mismo son los resultados. Me pareció un poco complejo la situación, ya que quedamos en el primer set, ganamos nosotras, el segundo lo ganó la presentación y el tercero lo ganamos gracias a Dios, pues es Jumaná. Hemos ganado dos partidos y solamente hemos disputado dos partidos, pero en la semana vamos a seguir compitiendo con diferentes colegios. El año pasado en mi categoría quedamos como subcampeonas, quedo como campeona del Piaget, pero este año nos hemos esforzado mucho como los otros equipos, pero consideramos que con nuestra habilidad, nuestra comunicación y con nuestra confianza podremos ganar y pues dar la lucha para que el colegio de Aspen Jumaná quede como campeón. Muy chévere, a mí me encanta jugar voleibol, es un deporte que a mí me apasiona, fue muy reñido eso sí, pero pues jugamos muy bien. Vamos a jugar si no estoy mal con el code y pues vamos a ganar todos los partidos y vamos a pasar hasta la final y vamos a ganar todo. Nosotras nos esforzamos mucho en todos nuestros entrenamientos, entonces yo sé que nosotras podemos y tenemos la preparación para ganar. El equipo Aspen Jumaná espera seguir cosechando triunfos para llegar a disputar la gran final en estos intercolegiados en la categoría prejuvenil. Cumpliendo con todas las expectativas en el municipio de Garzón, se realizó desde el 13 al 15 de septiembre el clasificatorio de lucha a los Juegos Nacionales de la Juventud, evento apoyado por el Inder Huila, la Alcaldía de Garzón y la Liga de Lucha del Huila. Una gran fiesta deportiva se vio en los encuentros deportivos cumplidos en el municipio de Garzón, que contaron con la presencia de 16 departamentos y más de 500 deportistas que compitieron por ser los mejores. Logramos clasificar las 18 categorías que van a participar en los Juegos de la Juventud, que van a realizar en lucha del 11 hasta el 16 de noviembre en Pereira. Tuvo una medalla de plata, dos de bronce. La medalla de plata se tuvo con Daniel Torres del municipio de Rivera, una de bronce con Gabriel Rojas del municipio de Pitalito y la otra de bronce con Michelle Alex Sacuero del municipio de Neiva. Tenemos un gran futuro, esperamos tener dentro de ocho años un gran recambio. No estamos diciendo encuentros de cuatro todavía, porque todavía Julián, Arbey y muchos deportistas de los que estuvieron en los Juegos de 2023 todavía alcanzan otro ciclo. Los Juegos Deportivos de la Juventud para la Disciplina de Lucha se cumplirán del 11 al 16 de noviembre en Pereira. Allí competirán jóvenes entre los 17 y 23 años de edad. Y hasta aquí toda la información deportiva en Alpa Noticias. La más reciente operación contra el narcotráfico en las vías del departamento de Huila se registró en la vereda Panorama del municipio de La Plata, en donde tropas del Ejército Nacional lograron la incautación de 20 kilos de marihuana. Los controles adelantados por tropas del batallón Piguanza en un trabajo coordinado con Policía Huila han ayudado a neutralizar las pretensiones de las bandas criminales de pasar por el departamento importantes cargas de estupefacientes. La más reciente estrategia utilizada por los narcotraficantes ante la continua presencia en los ejes viales de soldados y policías es esconder las sustancias ilícitas en sitios cercanos a los puestos de control a la espera de poder pasarlos en cualquier momento y así evitar capturas. Sin embargo, las operaciones militares no dan trego y a la par con los puestos de control se realizan patrullajes permanentes que en las últimas horas permitieron la ubicación de un costal con 20 kilos de marihuana en la vereda Panorama del municipio de La Plata. El estupefaciente está evaluado en el mercado ilícito en aproximadamente 30 millones de pesos. A continuación los indicadores económicos aquí en Alpa Noticias. Indicadores económicos para hoy martes 17 de septiembre dólar 4.220 pesos con 58 centavos subió euro 4.694 pesos con 97 centavos subió petróleo 72 dólares con 92 centavos subió café 2 dólares con 84 centavos subió esta es una invitación para las personas que aún no han definido su situación militar la Fuerza Aeroespacial Colombiana tiene abiertas las inscripciones para los colombianos entre los 18 y 23 años de edad que quieran realizar la incorporación abiertas las inscripciones para las personas que quieran ingresar a la Fuerza Aérea Colombiana como soldados profesionales reservistas estamos invitando a todos los jóvenes que deseen ingresar como soldados profesionales reservistas de que hayan obtenido obviamente que hayan prestado su servicio militar y tengan su libreta de primera clase los estamos invitando al segundo curso para soldado profesional van hasta la inscripción hasta el 28 este mes de septiembre esta invitación está abierta para todos los interesados pueden ingresar a la página web www.incorporacion.mil.co y da clic en la opción soldado profesional para conocer más sobre los requisitos los beneficios que traen son que tienen beneficio para de salud también al estar incorporados van a tener pues obviamente el tiempo de que de acuerdo a la ley 1790 tienen los privilegios de la parte de que están 20 años y también la parte de todo lo que es de bienestar esta es la invitación para todos los jóvenes que deseen prestar su servicio militar en nuestra institución en la Fuerza Aérea Colombiana el requisito mínimo que tenga al momento de ingresar 18 años los exámenes médicos que se realizan durante el proceso no tienen ningún costo simplemente es ingresar a la página www.incorporacion.mil.co o acercarse a los diferentes distritos que tenemos a nivel nacional para realizar su proceso de inscripción y prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana los jóvenes pueden acercarse a los 10 distritos militares a nivel nacional para mayor información sobre el servicio militar recuerden que somos el único canal de televisión por cable en Neiva esto ha sido todo por hoy además recordarles que nuestra emisión oficial es a las 7 de la noche con repetición a las 10 de la noche en Neiva y el Huila Alpanoticias, la verdadera opinión recursos Voluntos La verdadera opinión CC por Antarctica Films Argentina